9 personas se intoxicaron por inhalar gases en el Fundo Agro Victoria Sat, ubicado en el kilómetro 288 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Salas, Guadalupe. Al parecer la intoxicación se debió al desperfecto de una de las mangueras que sirve para desinfectar las cosechas. He tenido la afluencia de 9 pacientes comprometidos con sintomatología de intoxicación por órganos fosforados, procedentes de un fondo de Agro Victoria, que está en el kilómetro 288 de Salas, Guadalupe. ¿Qué presentan estos pacientes? ¿Cómo se encuentran en este momento? La mayoría vinieron estables con sintomatología correspondiente, como les decía, intoxicación por una sustancia que se llama órgano fosforado. En estos casos la pupila se les disminuye del diámetro pupilar, luego aparece salivación abundante, sensación nauseosa. Cuando ya hay una complicación extrema pues entran en confusión mental, pueden llegar al coma y hasta las convulsiones. Pero ellos han llegado prácticamente caminando, con solamente esa sensación nauseosa, algunos vomitaron. Se les ha dado tratamiento de inmediato, aún cuando sabemos que son personal asegurado, se abrió la emergencia con un crédito para todos. O sea, todos han recibido atención oportuna, inmediata, y en estos momentos están todos fuera de peligro, incluyendo aquellos que vinieron con un mayor compromiso que el que usualmente traían los demás. ¿Ellos han venido solos o han venido con representantes de la empresa? Vinieron inicialmente traídos por la policía, apoyados por algunas camionetas también. Luego vino la asistenta social, que creo que también quiere conversar con ustedes. No la encuentro en estos momentos, pero está haciéndose cargo de todos ellos. Doctor, ¿eso quiere decir que le van a dar de alta a todas estas personas? Va a depender, o sea, entran en un proceso de evaluación. Nuestra responsabilidad es cautelar la salud de ellos, en tanto todavía presenten signos de intoxicación. Porque aún a pesar de que nosotros usamos atropina para sacarlos del cuadro, sabemos que el antídoto específico para eso no es la atropina. Sin embargo, es lo que le salva la vida generalmente en hospitales como el nuestro. Doctor, ¿estamos hablando de los trabajadores entre hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. ¿Y ahorita cuál es el siguiente paso a seguir? Controlarlos. Están hidratándose, están recibiendo atropina de acuerdo a la tecnología que presentan. Van mejorando y se va disminuyendo el índice de atropinización, le llamamos nosotros. Y se les está controlando las funciones vitales, tienen un control médico permanente. Si de aquí a horas más adelante, 6, 7 horas, están ya estables y se ve que no hay ningún nivel de compromiso, de repente algunos ya podrían salir de alta. ¿Ellos qué manifiestan? ¿Cómo se llegaron a intoxicar? Bueno, solamente refieren que estaban trabajando y que de repente sintieron una modificación del aire, del olor que percibían en el aire. Y uno de ellos dice que escuchó que una cañería se había roto, no sabemos exactamente qué ha pasado. Pero que según lo que refiere el paciente, esa cañería iba destinada al área donde se hace el tratamiento de las plantas. Imagino que de repente algún componente, órgano clorado, órgano fosforado de esa área, ha inundado el aire, con lo cual ellos han absorbido y probablemente pueden haberse intoxicado. ¿A qué hora se pudo haber producido esto, doctor? No tengo idea de la hora exacta, pero ellos han llegado acá como a las 9 y media de la mañana. ¿Los peritos están ya estables? Sí, están fuera de peligro. Tenemos acá todas las condiciones necesarias para poder asegurar que no les pase nada. Tenemos una unidad de cuidados intensivos para casos extremos y tenemos dos profesionales por área atendiendo en estos momentos en el servicio de emergencia. Doctor, ¿estas personas llegaron juntos o una por una? Llegaron en grupos. Llegaron cuatro, después seis, cinco, perdón, y completaron los nueve. Se ha recibido acá en el hospital un problema de contingencia o de una emergencia por intoxicación, al parecer por sequicida, que es de la que fumigan las uvas en el fondo de Viacurí, un punto que está en la Pampa de Viacurí. Hasta la actualidad hemos recibido nueve, lo cual es tan estable, o sea, ha sido solamente inhalación de este gas en la que se fumiga para retirar la uva, uva de importación que tiene ese sector de la Pampa de Viacurí.